¡A la noche son frías, los espaldes, los rayos del sol! ¡La estrella se cubre en el cielo! ¡Cada luna su disco es honor! ¡El negro he pedido de la humanidad! ¡El negro he pedido sobre mi amor! ¡Y a tu lado, te honro el sueño! ¡Abrazado de amor es el sol! ¡A la noche son frías, los espaldes, los rayos del sol! ¡La estrella se cubre en el cielo! ¡Cada luna su disco es honor! ¡El negro he pedido sobre mi amor! 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 ¡A la estrella se cubre en el cielo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!